¡Marvin! 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 Es lo importante que estamos viviendo. Estamos en la parte final del año 2011, es una parte preparatoria de todo lo que viene, de una contienda muy importante. Y vale la pena estar marcando posición a cada momento sobre los acontecimientos que se están dando, sobre la lucha que tenemos que dar, para que tengamos claridad de por dónde vamos a caminar, qué estamos haciendo, qué vamos a hacer, qué queremos hacer, qué debemos hacer. Por eso nos pareció importante hacer esta reunión. Bueno, el día de hoy, en esta noche, escogimos el último día de noviembre, porque en diciembre comienza un descenso de las actividades y consideramos que simbólicamente era como el último día de gran intensidad para podernos comunicar con muchas y con muchos acerca de la etapa que viene. Estamos obviamente muy complacidos de que se haya dado un acuerdo y un resultado para la candidatura presidencial de la izquierda. Y obviamente estamos muy contentos de que sea el compañero Andrés Manuel López Obrador. Para que quede claro, vemos con simpatía las posiciones que ha estado expresando a lo largo de los últimos meses y la manera en que se está comunicando con la sociedad para plantear nuevamente el proyecto alternativo de Nación. Nos parece muy importante que se amplifiquen las alianzas sociales. Nos parece muy bueno que se haya abierto un diálogo importante con los empresarios del país, con los empresarios de Monterrey. Nos parece muy importante que se esté lanzando un mensaje a las clases medias del país también. Nos parece muy importante la prioridad que se está dando en el discurso para los jóvenes. Nos parece muy importante bueno que Andrés Manuel López Obrador haya viajado a España y a Estados Unidos para mandar un mensaje también al mundo sobre el gobierno que se pretende establecer en México. Nos parece importante que se hayan presentado los diversos puntos del Programa Alternativo de Nación. Nos parece bueno que se incursionen nuevamente los medios electrónicos de comunicación por parte del compañero Andrés Manuel López Obrador. Nos parece bien, lo digo con toda claridad, incluso el acto de unidad de ayer. Qué bueno que se esté dando la unidad con todos. Incluso con las expresiones que se alejaron del movimiento por su propia decisión, qué bueno que se esté dando esta unidad. Incluso qué bueno que se dé la unidad con los compañeros de nueva izquierda también, porque vamos a necesitar a todos para la contienda de los mismos. La batalla más importante va a ser por la presidencia de la República, porque significa cambiar el país, y porque la transformación tiene que ser nacional del conjunto de la nación, del conjunto del país. Creemos que es un momento importante de reivindicación, es un momento muy importante para señalar que teníamos razón en el año 2006. Es muy importante decir, decirle a la gente, a la ciudadanía, no sólo a nuestros militantes y compañeros y amigos, sino decirle a la población que en el 2006 dijeron que nuestra alternativa era un peligro para México y que habría crisis, desempleo, que habría también fuga de capitales, fuga de empresarios. Y bueno, todo eso pasó, pero no sucedió con nuestro proyecto en el gobierno, sino precisamente con aquellos que se suponen que iban a salvar a México de esos peligros y que finalmente constituyeron el verdadero peligro para México. Incluso a todo lo que dijeron de crisis y desempleo y problemas económicos, habría que agregar ahora que también se presentó una gran violencia en el país y una acudización de la polarización social. Hoy los diarios publican que los países donde más creció la pobreza son Honduras, un país que vive una convulsión política, pequeño país de Centroamérica y México que es la treceava economía de todo el planeta. Por eso nos parece muy importante la reivindicación que podamos realizar ahora frente a la ciudadanía, frente al país. Pensamos que llegó la hora de decir que teníamos razón y que tenemos el derecho de gobernar a México, porque finalmente vivimos durante muchos años la opción que representa el PRI y nos bastó una década de lo que representa el PAN para saber que no queremos ni una cosa ni la otra, sino que queremos una alternativa de izquierda en el país con capacidad de transformación, de innovación, de impulsar un proyecto popular y social en México. Nada más. Habría que reflexionar que a lo largo de estos años en la llamada guerra contra el narco se gastaron 500 mil millones de pesos que se podrían haber empleado en el desarrollo de México y si se hubieran empleado para otras medidas tendríamos menos problemas de narcotráfico, menos inseguridad, tendríamos, por supuesto, muchos menos problemas de delincuencia y tendríamos una recuperación económica que hoy no tenemos. De los 50 puntos que se presentaron en el año 2006, rescato en este momento la mención de algunos. La construcción del Tren Bala de la Ciudad de México a Ciudad Juárez, la construcción de una nueva universidad en cada uno de los estados de la República, la creación de la Pensión Universal de Adultos Mayores en todo el país, la creación de la Meca Universal de Bachillerato en todo el país y la construcción de cinco refinerías. Nada más con que hubiéramos hecho esas cinco cosas, nada más con ese asilo que estaríamos mucho más tranquilos. Bueno, entonces ha llegado el momento de una gran batalla y nos da mucho gusto que la sola presentación de la candidatura, la presidencia de la República de la Izquierda, en unos cuantos días ha generado un repunte y el interés de muchas clases sociales obviamente ha reavivado la esperanza entre los más pobres que no tienen más esperanza, más alternativa que la que representamos nosotros, que la que representa el Manuel López Obrador, pero también, para la pena decir, se ha reavivado el interés en otros sectores de la sociedad también, que no desean que nos sumerjamos nuevamente en la vieja putrefacción del sistema político tradicional y que quieren que tengamos, sin embargo, una renovación y un cambio. Ahora bien, nosotros tenemos una doble batalla, es la batalla por el país y es la batalla por la ciudad. Para el país están tomadas las definiciones básicas, tenemos programa, tenemos candidatura, tenemos equipo, pues ahora nos toca también construir lo mismo en la ciudad de México y no nos queda mucho tiempo para hacerlo, porque recuerdo que el 7 de noviembre de 1999 ya teníamos candidato a la jefatura de gobierno para las elecciones del año 2000 y el 4 de diciembre del 2005 ya teníamos candidato para las elecciones de jefe de gobierno para las elecciones constitucionales del año 2006. Ahora estamos por empezar diciembre y no tenemos ni la convocatoria para el proceso que debe desarrollarse internamente entre las fuerzas democráticas de izquierda para definir la candidatura. Consideramos entonces fundamental que se den los acercamientos por mi parte he enviado una carta a 14 compañeras y compañeros que han manifestado su deseo o que han sido nombrados para poder encabezar en algún momento la jefatura de gobierno del Distrito Federal. bueno la idea es que podamos definir el método como se hizo a nivel nacional que podamos definir el método también en la Ciudad de México para poder tomar decisiones y saber cómo vamos a construir la candidatura en qué momentos en qué plazos con qué método estamos abiertos a discutir las diversas opciones pero consideramos que o se trata de una elección ciudadana abierta a toda la ciudadanía o decidimos con el mismo método que se utilizó para definir la candidatura a la presidencia de la República que es el de una encuesta. Nos acomodamos a cualquiera de ellos en todo caso lo que queremos es que primen principios de equidad de participación de inclusión para que podamos tener un resultado que sea satisfactorio y que podamos abrazar al final de la contienda interna para ir unidos a la lucha por una nueva batalla para que vuelva a ganar la izquierda en la Ciudad de México en el Distrito Federal. También al respecto nos parece importante señalar que en este trance es fundamental establecer varias cosas no solo se trata de definir una candidatura no solo es la cuestión de definir a una persona sino que es muy importante también que podamos definir un programa que podamos definir un equipo y que podamos confirmar la unidad de las diversas fuerzas políticas progresistas en la Ciudad de México para volver a ganar la Ciudad de México el gobierno de la ciudad. Nos parece también muy importante clarificar para qué queremos dar esta batalla. Consideramos que no se trata de una disputa personal, no es un asunto de aspiraciones personales, no es un asunto de tener ganas como personas sino sobre todo es la responsabilidad de profundizar un proyecto por el que hemos luchado durante muchos años y es un proyecto que viene desde hace mucho no empezó en el 2006 es más no empezó en 1997 cuando el PRD llegó al gobierno incluso diría no empezó cuando se fundó el PRD en 1989 porque antes de secundar el PRD ya había otros partidos de izquierda que venían luchando en la Ciudad de México y estaban partidos como el Partido Socialista Unificado de México el Partido Mexicano de los Trabajadores el Partido Revolucionario de los Trabajadores que ya peleaban por la elección de autoridades en el Distrito Federal y grandes movimientos sociales que se crearon antes de la fundación del PRD como el movimiento urbano popular en la periferia de la Ciudad de México de los fines de los años 70 principios de los 80 recuerdo por ejemplo que en 1980 se fundó una colonia en Álvaro y se llamó Primera Victoria de las Democracias nada más para poner un ejemplo antes de los temblores de 1985 ya existía la Unión de Colonias Populares la UCP y ya existía la UPRES organizaciones urbanos populares